Ojo que no es una sesión de importación en Odoo. Antes de hablar o de ver temas de asiento de apertura o de ver cualquier otro tema más avanzado, durante nuestro proceso de implementación primero hablamos de data maestra, de cómo se importan las cosas en Odoo. Entonces hay una transferencia de conocimiento inicial sobre temas de importación de forma general en Odoo. Entonces para los que están viendo esto, estamos partiendo ya de la base de conocimiento, del supuesto, del requerimiento de que tienes que conocer cómo se importan cosas en Odoo. Entonces, entendiendo cómo se importan cosas en Odoo, dónde yo tendría que importar esto en un asiento contable. Por lo tanto, tengo que preocuparme de cumplir con todos los datos que los asientos contables requieren al momento de realizar una importación. Entonces, ¿qué datos son esos? Es los que me pide aquí el asiento contable, ¿no? Una referencia, una cuenta, un partner, una etiqueta, un debe y un haber. O coincidencia, y no es coincidencia, ¿qué es lo que tengo aquí? Una cuenta, fíjate, un socio o partner, una etiqueta, un debe y un haber. Yo le he añadido además una fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, ¿qué me falta añadirle? Me falta añadirle la referencia, la fecha y el diario. Vamos a añadirle esos datos. Entonces, le inserto las columnas para esos datos. Le voy a poner la referencia, la fecha y el diario. Ahora, ¿qué referencia le voy a poner aquí? Asiento de apertura. Ya asiento no, porque estoy en el asiento, es redundar. Le voy a poner apertura 2020 4.05. Entonces, estamos iniciando en mayo, digamos. ¿En qué fecha? Primero de mayo del 2024. ¿Y en qué diario? Aquí tengo múltiples opciones de diarios, pero yo quiero usar un diario especial en este caso y lo sugiero en la mayoría de casos. Es más, siempre lo he hecho en un diario de apertura. Nunca he visto un caso o un proyecto en donde no hayamos usado un diario de apertura. Entonces, créate tu diario de apertura y este es el diario que voy a utilizar. ¡Ya está! Entonces, acabo de completar mi plantilla con todos los datos que acabo de ver que Odoo necesita. Entonces, recuerda, si quiero importar algo en Odoo, tienes que conocer los registros, el modelo que quieres importar. No voy a pretender importar asientos contables si no conozco un asiento contable, si nunca he registrado yo un asiento contable de forma manual. Entonces, hay que ir a pasos, ¿no? Ese conocimiento ya te lo dejo de tarea porque ya lo deberías saber. Si eres seguidor del canal, de eso hablamos harto. Si no eres seguidor, bueno, eso explica ese gap de conocimiento. Entonces, suscríbete para que aprendas. ¿Y a cómo lo importamos? Voy a escoger este botón de importar registros. Libro 1, ¿no? Ahí está. No me ha detectado Odoo ninguna columna porque mi base de datos está en inglés, los nombres de los campos, los labels están en inglés y yo he hecho mi plantilla en español, ¿no? Entonces, por eso las plantillas que yo ya tengo y manejo generalmente lo que manejan son los nombres técnicos para ahorrarme todo esto, ¿no? Y es lo que sugiero. Aprovecho para darles ese tip. Cuando ustedes armen sus plantillas, por ejemplo, yo tengo acá para los proyectos, tengo plantillas de importación, ¿no? Mira la cantidad de plantillas que tengo para importar todo, ¿no? Tanto para los modelos generales, para la nómina. Entonces, ya tenemos las plantillas parametrizadas, estructuradas para todo. Y sí que las tenemos con nombres técnicos para que no importe el idioma y no importe el país, siempre identifique las columnas, ¿no? Pero no hay problema. A propósito, no he preparado ni usar la plantilla en esta sesión porque quiero hacerlo todo así, en directo, armarlo todo en vivo y en directo. Porque si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Yo que no estoy al día importando cosas, implementando, porque para eso tengo un equipo extraordinario. Pero si yo puedo hacer esta importación así sin usar siquiera una plantilla preestablecida, ustedes lo van a poder hacer igual sin problema. Bien, vamos a buscar. Siempre sugiero, además, que cuando importen, utilicen el modo desarrollador activo, ¿ya? Porque puede haber alguno u otro campo que se nos pase o que no veamos si no tenemos el modo desarrollador activo. Creo que es este. Voy a cuenta, aquí, partner, etiqueta, ¿cómo lo tendremos? Como label, supongamos que es ese, fecha de vencimiento, algún tipo de date, la cuenta del debe, quizás la encontramos como debit. Y la cuenta del crédito. Ah, pero fíjate, mira, la cuenta de la vez la vamos a encontrar como credit. Pero mira que monse, y ustedes no me avisan, ¿ah? Y eso que ustedes me están viendo y no me avisan. Estoy subiendo, no he guardado los cambios, ¿no? Añadí estas tres columnas y no añadí los cambios. Voy a guardar mi archivo. No es necesario cerrarlo, pero sí guardar los cambios, si no, no se detectan. Acá no veo esas columnas. ¿Qué hago? Si he guardado, si modifico el archivo, le doy aquí cargar archivo y nuevamente lo cargo. Y otra vez a escoger todo. Mira, el campo referencia, al parecer sí lo ha identificado. El campo fecha, este sí es fecha solita. El campo diario lo vamos a encontrar como journal seguro, ahí está. El campo cuenta, lo buscamos como account, socio partner, buscar el label, pero también del journal item, la fecha de vencimiento. Vamos a buscar el due date, pero del journal item. El importe en el debe como debit, pero del journal item y el importe del haber como credit del journal item. Listo. Escogí todo. Tú que eres inteligente, productivo, por algo tienes una empresa exitosa. Generalmente quienes nos ven son exitosos empresarios que quieren mejorar sus negocios. Nuestros clientes son empresas exitosas. Entonces, ya te diste cuenta que he tenido que darme el trabajo trabajoso, pesado, de identificar cada columna. Si no quiero darme ese trabajo, ¿qué tengo que hacer? Aquí en la cabecera o el nombre de cada campo tendría que poner el nombre técnico. Si yo aquí en lugar de socio pusiera journal item partner, ya la próxima vez Odoo identifica automáticamente ese campo. Haz bien las cosas. Ahorita yo lo estoy haciendo así nomás. Pero como te decía, lo que voy a hacer es crearlos al vuelo. Le doy test. Todo parece correcto y los importo. Hermoso. Hermoso, señores. Veamos aquí nuestra apertura. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Ya tenemos nuestro asiento de apertura detallado por documento, subido, cuadrado. Simplemente lo posteamos y quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!